Uno de ellos. Hablando de vecinos Bolivia, se le viene una devaluación fuerte. Ellos han tenido congelado el cambio a 6.95 bolivianos. La moneda se llama bolivianos durante mucho tiempo, 6.90. Pero están con las reservas por los suelos. Tienen una porquería de reservas, 3.600 millones, pero de disponibilidad inmediata no diga 400 millones de dólares. Eso no es nada. O sea que en cualquier momento hay una devaluación en Bolivia y ese gobierno rojo va a sentir el rey. Ojalá que caiga. Ojalá que caiga. Lo dejo. ...que les he traído. Pueden ver, Erika, muy claramente. Esas son las reservas internacionales netas. Si se fijan en la parte de abajo, pues aparece el monto. No sé si usted lo puede leer. Por favor, la parte de abajo si es legible. Tenemos 3.872 mil millones de dólares que tenemos desde CERVA. En la parte de abajo que abre las reservas internacionales netas. ¿Las 53 mil? Sí. 3.872 en la parte de abajo, en el final. A esto de qué componen esas reservas internacionales netas. De esos tres pilares. Uno, el pilar del oro que vemos que está con los 2.676 mil millones de dólares. Tenemos las divisas que son los dólares que parecen el cuadrito rojo, que son 372. Y tenemos, por el otro lado, los derechos especiales de giro, que asciende a 576. Que eso también se puede monetizar y es una medida que podría utilizar ahora el gobierno si necesitaría mucho de divisas para poder pagar. El tema también de importaciones, que importamos bastante del exterior. Pero usted sabe muy bien que Bolivia es un país importador y también necesita para cumplir cada mes alrededor de mil millones de dólares para cubrir los gastos de importación. Entonces, ese es el escenario de las reservas. Como ven, está en rojo en los 372 lo que hay en divisas. Y el oro, esa parte del oro, 2.676, es lo que quieren esa ley para poder comercializar ese oro y monetizar ese metal. Volverlo en divisas, ¿no? Pero claro, cualquier familia no quisiera vender las joyas de la abuelita, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer el gobierno, y eso ha generado una incertidumbre y un malestar en la población. Y ya se ha empezado a sacar los dólares, se ha empezado a demandar muchos, muchos dólares. Y la causa principal es este siguiente cuadro que les pongo. Miren las reservas internacionales netas. Es el cuadrito verde que aparece ahí. Vean que en 2014 llegó a los 15 mil millones de dólares. Miren cómo la tendencia de la gráfica ha ido cayendo hasta llegar al 2022 a tener esas reservas que les he dicho de 3.872. Pero vean el otro lado, el otro cuadro, que es el déficit fiscal del aparato público. Que es el gasto, que ha crecido mucho el gasto porque han contratado mucho personal. Y al contratar mucho personal, pues, ¿qué ha hecho? Han generado más gasto que ingreso. Y han querido cubrir con las reservas internacionales netas. Y han querido cubrir con deuda externa ese gasto que tenemos ahí. Que ve en el otro cuadro. El déficit. El déficit fiscal que hasta el año pasado, según el ministro de Economía, hemos llegado al menos 7,2% de él. Bien, ahora, doctor, ¿qué pasa si el gobierno toca estas reservas internacionales en su totalidad? Pues, ¿qué nos preocupa a todos los economistas y a todo el pueblo boliviano? Que si no nos gastamos la poca reserva que hay en el oro metal, pues no vamos a tener base monetaria para poder emitir bolivianos. Entonces, los bolivianos, ¿en qué base monetaria se están sustentando? Tiene que tener una base monetaria el Banco Central de Bolivia para emitir bolivianos. Y además que tiene que tener las reservas en dólares. Entonces, esa es la preocupación. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela y ha pasado en Argentina. Que ha habido escasez de dólares. La moneda, el peso argentino y el peso venezolano no han tenido una base monetaria y lo que ha generado es una devaluación. Es decir, una subida de precios y la moneda pierde el valor adquisitivo y lo que genera una economía y una incertidumbre a nivel nacional. ¿Puede haber una devaluación de la moneda boliviana? Yo creo que si seguimos con esta tendencia, claro que sí. La tendencia va a ser así. Porque si vendemos todas las reservas internacionales, puede ser que existe eso. Esperemos que no sea así. Pero todo nos da las señales en que está yendo así, por lo que les he dicho. Tenemos que cubrir la subvención de gasolina y diesel. Tenemos un compromiso muy grande en eso. Estamos subvencionando los alimentos. Muchos alimentos. Ustedes saben que hay muchos subsidios. Muchas subvenciones. Y también tenemos el tema del déficit público. Y aparte tenemos que cubrir las importaciones. Que necesitamos liquidez en dólares para cubrir todas estas cosas. Y realmente nos preocupa a todos los bolivianos porque no hay dólares. Y ahora con la demanda de dólares que está haciendo la población, se está yendo a retirar de los bancos los dólares por esa especulación que ha generado el gobierno. No lo hemos generado nosotros. No solo simplemente hacemos análisis. Además no somos políticos, pero simplemente tenemos que hacer la lectura económica. Entonces de eso va. Y de eso se trata, Erika, todo este escenario. Bien. Sin duda, doctor, hay bastante incertidumbre en la población ahora. ¿Qué es lo que usted le recomienda como economista, doctor, a toda la población que está cuidando de su economía? Bueno, ahora mismo hay una incertidumbre, hay una desconfianza, hay una falta de credibilidad. Y sabemos que el gobierno todo este tiempo está haciendo mucho abuso al pueblo boliviano. ¿Sí? Y existe malestar en la economía. Entonces la gente está retirando los dólares. Esperemos que esa desconfianza se vaya pasando. Tiene que salir urgente el ministro de Economía y el presidente Arce a tranquilizar las aguas porque está caldeado y esto puede ir a peor. Entonces creo que tiene que haber un informe oficial de decir cómo están las cosas porque siempre estamos con la falta de transparencia. No hay transparencia en la información. Para recabar estos datos tenemos que sufrir los economistas para hacer este análisis. Y esa es una gran debilidad de este gobierno que no difunde, no divulga la información económica y financiera a tener exacta. Y lo poco que divulga nos lleva a una incertidumbre a todos los bolivianos.